Para concursar por la gran campeona de la raza, a pista los campeones de categoría, la campeona Becerra, campeona joven, campeona vaquilla y campeona adulta, favor de ingresar a pista. Concursantes, la 102, la 120, 140 y 121 a pista. Perdón, la 142. Gran campeona de la raza, Angus. Gran campeona, la 172, la mustn fairer arriba, Gracias por ver el video. Les recordamos que la asociación Angus Mexicana, la sede la tenemos aquí en Lagos de Moreno, Jalisco. Los invitamos a conocer las magníficas instalaciones que tiene esta asociación y sobre todo admirar la raza que tenemos, lo bien formado de nuestra raza y el futuro tan tremendo que tiene la raza Angus. Felicidades a cada uno de los participantes de esta división por esos logros que han tenido. Es algo muy bueno para ustedes y muy bueno para la organización. 142, gran campeona. Creo que es un muy buen animal con muy buena configuración y creo que podrá empadrar a cualquier toro dando muy buenas crías respectivamente. Ha entrado a pista la placa 141 para sustituir a la gran campeona en este momento y va a ser seleccionada la gran campeona reserva. Gracias. Gracias. Bueno, como vieron, ya se decidió la gran campeona. Tanto la propietaria como la reservada son del mismo propietario, de Renato Gutiérrez. Pues es un muchacho que siempre se ha dedicado a tratar de obtener la excelencia en su ganado. Es creador también de ganado Charolais y en esta ocasión pues entró a la pista con un ejemplar que, bueno, lo están viendo ustedes. Pues sí, efectivamente, escuchen ustedes. Es un aplauso bien merecido para alguien que ha dedicado, pues es, aunque es joven, toda su vida a la cría de ganado Angus. Al mismo tiempo también es creador de Charolais. Pero en esta ocasión lo tenemos aquí frente a la vista de ustedes con el ejemplar número 142. Y la reservada también es propiedad de él, o sea que es doble premio, doble mérito. Y como acaban de decir en las gradas de Tepatitlán, Jalisco. Una región de gente trabajadora, gente bonita, gente honesta que, pues en los distintos giros del campo están metidos. En la agricultura, en la alimentación, en la investigación, en la ganadería, en los caballos, en la charrería. Es una región, la de Tepatitlán, así como todos los altos de Jalisco, que pertenecen al estado de Jalisco, para los amigos del extranquero. Un estado que su capital es Guadalajara. ¿Quién no ha oído hablar de Guadalajara? Y por supuesto del tequila. En toda esa región se produce, además de buen ganado, buenas aves, buena alimentación, buena investigación. Se produce muy buen tequila. Y por eso nos da mucho gusto que alguien como Renato esté participando y ganando. Vieron la expresión de él cuando obtuvo los dos premios que le dio el juez. Pues qué mejor premio que meter animales de esa gran calidad, como lo están viendo ustedes. Gracias por ver el video.